bueno chicos de youtube bienvenidos a su canal y ahora estamos aquí con un nuevo vídeo bueno bueno chicos como ven título del vídeo ahora yo les voy a enseñar a cómo descargar call of duty mobile para que ustedes lo puedan disfrutar y jugar sin ningún tipo de problema bueno como ven aquí el juego yo ya lo he descargado la verdad que el juego me ha parecido muy bueno y pues les voy a mostrar un método de cómo poder descargarlo y pues vamos por el vídeo lo único que vamos a utilizar para poder descargar el call of duty va a ser la aplicación llamada hace market que te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo esta aplicación viene siendo como una tienda como la play store como ven está vendiendo haciendo su interfaz aquí vamos a encontrar muchas aplicaciones y nos vamos a ir al apartado de juegos vamos a desplazar hacia abajo y como ven estaría el juego de call of duty mobile le vamos a dar un breve clic y como ven aquí nos estarían apareciendo algunas imágenes del juego en la versión del juego y solamente le vamos a dar el botón de descarga aquí en este caso ahí me dice instalado ya que el juego yo ya lo tengo le vamos a dar un breve clic y como ven aquí dice descarga iniciada nos vamos a ir en la lista de descargas y como ven aquí estaría pues el juego descargándose solamente tienen que pues esperar a que se complete la descarga que se descargue el apk y los datos del juego espero que tengan una buena conexión internet ya que pues si va a demorar un poco pero tengan paciencia para que puedan disfrutar este juego una vez que ya hayan descargado el juego aún no lo van a abrir van a tener que conectarse un bpn para poder jugar el juego ya que el juego solamente está disponible para india y pues solamente estando conectado a india van a poder jugar el juego así que yo les voy a dejar este bpn en descripción del video se llama bpn hub es el que a mí me ha funcionado para poder jugar el juego bueno así que se lo descargan lo instalan y lo vamos a abrir bueno aquí vamos a ir al apartado de abajo como ven aquí vamos a encontrar todos los países a donde nos podemos conectar y vamos a encontrar pues india solamente vamos a desplazar hacia abajo como ven aquí está india lo seleccionamos y automáticamente pues se nos estaría conectando ok aquí dice conexión segura establecida aquí como ven la barra de notificaciones dice conectado y una vez que ya estemos conectados a india ahora sí vamos a poder abrir el juego sin ningún tipo de problema sí así no 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 We've taken the lead. UAV Recon standing by. Repeat, UAV Recon is standing by. That's our killer drone on standby. UAV Recon is standing by. Gracias por ver el video.